... ...y deja las ganas de seguir adelante, las ganas de trabajar, la confianza que nos dejaron los muchachos en el partido que hicieron, la verdad que aceptable en 33 y poder pasar de fase, están entre los ocho mejores, en el interior no es de todos los días, seguir laburando con la seriedad que venimos laburando hasta ahora, para obviamente poner a Melo Wander en lo más alto en el interior. ¿Qué puntos altos destacás de lo que fue la producción del otro día en el Parque Colón? Creo que el estado anímico de los jugadores fue algo a destacar, la entrega de los muchachos fue algo impresionante, se ve que quedó bien claro que sintieron el partido malo que hicimos acá en Melo contra 33, para mí sabíamos que eran mucho más equipos, sin desmerecerlo para nada, pero fuimos más equipos que ellos las cuatro veces que nos enfrentamos, porque no te olvides que nos enfrentamos en la serie también, y creo que hicimos muy buenos partidos, más que nada de visita que aquí de local. El otro día se vio un cuadro que buscaba un objetivo, que sabía muy bien lo que quería, y ojalá esto sea el camino para llegar lo más lejos posible en la Copa. ¿Se viene el último campeón, San Carlos? Sí, va a ser un rival durísimo, sabemos que de aquí en adelante los rivales van a ser todos, todos muy duros, y ojalá podamos sacar un buen resultado a Carmelo, y si no podemos ganar un empate sería bueno, pero sin goles. Va a ser un partido de 90 minutos de una concentración al máximo, para, como te digo, poder eliminar un equipo de estos, ¿no? Gracias.